vale, cilindro aquí bien en ese punto ah, pero que lo puedo coger otra vez ahora con el martillo golpeamos orden en la sala vale, puedo hacer eso y lo del martillo ya entiendo ya lo voy entendiendo voy a coger un papel para apuntarme una cosa vamos a ver el ladrón mono el juez leyó la sentencia en voz alta y con una voz inquebrantable deslizando rápidamente la yema de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían la superficie del papel o sea estás queriendo decir que aquí es ah, no puedo no puedo ay, coño, que hay un botón aquí cállate clipolla ¿qué pasa? no funciona tiene que ser con esto para que esto se mueva supongo que será esa voy a poner primero gritos como pista diréis, gritos ¿por qué? porque está hablando de que gritó de que tal de que pascual son pistas que tiene uno ¿sabes? a ver el ahogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez parecía hipnotizado voy a poner hipnotizado ¿vale? ¿qué más? la madre del acusado escribió frenéticamente en mayúscula que levantó sobre su cabeza con desesperación voy a poner aquí y vio y cabeza por ejemplo para que me ayude a la pista ¿vale? el mazo golpeó su víctima dimitió dimitió poner víctima ir a ver si me sirve de algo ¿qué más? vale, cuello cuello creo que con esto me puedo hacer una idea de de cómo va la vaina loca a ver aquí no hay nada más o sea no hay que poner aquí ninguna figura sí, es la pena de un juez vale, gritos a ver es un mono muy relajado es posible que sea, ¿eh? este de aquí va a ser este este de aquí va a ser son cuatro son cuatro no son cinco yo tengo que apuntar cinco cosas o sea que creo que hay alguna de ellas que no va a ser este puede que sea ese pero este pero este no me hago exactamente a la idea de cuál es este y este de aquí pues este a lo mejor no no puedo mirarlo desde aquí es que eso es una putada tío o no es es que no sino no no El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez. Parecía hipnotizado. No. Levantó su cabeza con desesperación. Vale, el de dimitir no es nada, porque ahí es cuando golpeas con el mazo. O sea, la página 5 no te da pista. O sea, esa hay que ignorarla. Vale. Aquí tiene que ser por huevos... Esta. Porque se entiende que la sentencia es que le cortan la cabeza. Luego, en el primero son gritos, pero tampoco sé... ¿A qué se está refiriendo? Igual así. Luego hipnotizado. O sea, no podía hablar, ¿no? Luego escribí... A ver... No es eso tampoco. Aquí es que por huevos tiene que ser este, tío. Es que no hay más. No, no lo quería coger. La concha de la lora. Este puzzle... Cuidado, ¿eh? Voy a probar así. No. No, tío. Es que no te da una pista más clara. Es que no te da una pista más clara, tío. Voy a leerme esta movida otra vez. Parecía hipnotizado. Hipnotizado. Espera. A ver... Voy a poner aquí... En plan... Al juez le subió todos los huevos y no tenía ni ojos. Luego... El otro estaba hipnotizado. Con lo cual... No sé si este, quizás. Y la otra escribió en un papel. O sea, que se cayó la boca, ¿no? A ver. Una pistola de grapas usada. La potencia es ajustable. ¿Cómo? Y ya está. Ya lo he hecho. Anda. Joder. Vale. ¿Y para qué quiero yo? ¿Para clavar al muñeco? ¿Puede ser? ¿Puede ser que sea para clavar al muñeco? O sea, el brazo. ¿Puede ser? ¿Puede ser que sea para clavar al muñeco? No sé, tío. Es que no me ha solucionado mucho con la... Con la cosa que me ha dado. La pistola de clavos esa. La grapadora. Perdón. ¿Cómo era para ir al otro... Al mundo espejo ese? O como cipote ese... Anda, mira quién está aquí. Creo que era por aquí, ¿verdad? Cuarto de baño 2A2B. Sí. A ver un momento. Vamos a hacer aquí una performance. Voy a usar aquí el brazo. Y ahora... ¡Eh! Ahí va bien, ¿no? Nada que hacer aquí. Vale. Ahora tengo que volver, ¿no? Supongo. Sí que era para eso, sí. Y este tiene que estar bien ya, ¿no? Entonces. ¿Eh? Cirugía. Logro desbloqueado. Lámpara eléctrica con interruptor. ¿Para qué? ¡Ah! Ya sé para qué es eso. ¿No lo puedo usar? ¿No lo puedo equipar? ¿Cómo lo podría equipar en el... O sea, llevarlo en la chaqueta, ¿no? Y quitarme el mechero. A ver. ¡Míralo! Ya sé para qué es esto. Tengo que volver. Voy a volver por aquí. El mechero para iluminar creo que ya no va a hacer falta. Ya sé dónde tengo que ir, ¿eh? Tengo que ir... Creo que volviendo por aquí llego. Tengo que ir. ¿Recordáis el monstruo aquel... Que había en un pasillo oscuro que no podía eliminarlo y que por lo tanto no podía pasar? Pues ahora sí que debería poder pasar. Porque ahora, como tengo una luz, lo voy a poder eliminar a ese bicho. ¡Ahí va,í 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 va! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! Paso, 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 paso de vosotros. No sé si bajarán o no. Por aquí a lo mejor. Por aquí o por la otra doble. Una de las dos. Debo hacer por la... ¡No! 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 oh oh que vienen espera, corre huye, huye Caroline corre muerto vale por aquí me parece, no? o no se que han salido bichos, no, por aquí no, desde luego han salido bichos en todas partes veerme a la otra puerta doble un segundo veerme a la otra me suena más me suena más para ir donde quiero ir oh hijo de puta madre todos los que hay y por cargarme alguno, eh por lo menos uno, dos apunta Caroline vale, uno menos voy a cargar uno más no puta no le está dando vale, ese déjale ahí hostias no tengo curas, eh tengo botiquines pero de momento no los quiero gastar espero que no me maten uff, voy a tener que tomar uno, eh me guste me guste o no por aquí me parece que era para ir donde yo quiero ir uy por aquí y ahora me debería cargar a este, eh me lo debería de cargar así para que me deje en paz sal, sal, sal uff ehhh por qué por qué por qué iba lagueado qué pasa que viene otro macarena bendita déjale que venga uff 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 estoy gastando mucha bala, eh bueno, mucho clavo muerto muerto vale, vamos para acá por aquí tiene que estar el tío este míralo, aquí está la venganza la venganza será terrible hijo de puta muere, muere ala, se murió no es nada vale, vale, bien bien, bien, bien lavandería esto ya me va molando más nada por aquí nada por allí tenemos una puerta la lavadora está funcionando eh, libro 14 de noviembre de 1980 Ana y Emma pueden ser gemelas idénticas pero sus personalidades son bastante diferentes Ana es extrovertido una chica ruidosa y atenta mientras que Emma es callada y distante hace unos días y después de mucho esfuerzo terminé de hacer dos hermosos vestidos para ellas les tomo una sola tarde destruirlos casi por completo regresaron del bosque cubiertas de tierra de la cabeza a los pies con ramitas y hojas en el pelo los vestidos estaban rotos y raídos por un breve momento casi sufrí un ataque de rabia pero fruncí los labios y después de respirar profundamente unas cuantas veces les expliqué entre lágrimas cuánto trabajo me costó hacer esos vestidos los ojos de Ana se empañaron y balbuce una disculpa con los ojos fijos en el suelo parecía muy arrepentida por otro lado Emma me miró fijamente con una expresión desorientada y luego por solo un segundo una mueca burlona se dibujó en su rostro sus ojos fríos congelaron mi corazón de inmediato aterrada por esa expresión y sin saber más que hacer las envié a sus habitaciones no cenaron esa noche que duro eh vale tenemos una puerta ahí más cosas por aquí bueno más cosas mira balas bueno clavos 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 ¿puedo abrir? está cerrado a cal y canto el martillo no es esto poco no es nada esto ¡oh! ¿qué es esto? huele a podrido ha cerrado a cal y canto pero no sé cómo abrirlo ¿y aquí qué hay que hacer? ¿tendré que usar algo ahí? parece la pistola dudo mucho que sea yo creo que no tengo lo que vaya aquí eh habrá que hacerlo a lo mejor luego el botón está atascado si le meto un martillazo al botón o sea no la puedo volver a encender ya estamos con más paranoia para mi cuerpo bueno ¡que gratuito! una caja vacía con un molde en forma de medallón ¿y qué tengo que echar aquí en el molde? hay que combinarlo con algo esto ¿no? una caja con un molde en forma de medallón lleno de sangre ¡ah! esto es lo que hay que meter en la nevera esto es lo que hay que meter en la nevera vale 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 joder que susto me he pegado eh duchas un viejo disquete los nombres están escritos en el frente ¡eh! 3 más 6 menos 9 0 ¿no? como que 3 más 6 menos 9 eso es 0 3 más 6 menos 9 3 más 6 menos 9 que manera más horrible de morir joder y que mal rollo vale otro botiquín una carga de alta potencia se puede utilizar con la lanza eléctrica ¿qué es eso? la lanza eléctrica dispositivo de hidroterapia de alta presión utilizado a principios del siglo XX para tratar enfermedades mentales que peligro ah ah que tal buenas tardes no hay nada de nada de nada eh mira cartuchos que vienen bien y la puerta no hay nada más ah unos clavitos joder pues no se veían eh puerta abierta doy ah amigo vale a ver tengo disquete y esta movida que debería ir a hacerlo lo primero o sea voy a ir a buscar la puerta de 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 la sala esta de proyección coño el estudio bueno no el estudio no espérate luego voy a guardar eh voy a ver si hago lo de la nevera eh lo de la nevera y lo del disquete quizás que lo del disquete estaba por aquí no creo recordar no se si en la cocina o aquí en el almacén no en el rompero no en el rompero es para luego la batería a ver por aquí tres más seis menos nueve aquí por aquí está el ordenador aquí mírale a ver vamos esto y escriba una nueva palabra clave hay claro no puede ser cero una nueva palabra clave es que está protegido contra escritura lo puedes dar tomelo un momento tres sería lo mar más seis sería tiza menos nueve o sea habría que quitar la l la o la i la s sería a ver mt no mar marta te refiere a eso marta te refiere a eso no marta te refiere a eso porque la l y la o se pierde queda mar y luego en tiza se pierde la i y la s marta es que ya está se queda así tres más seis menos nueve y es que tiene que ser marta no lo no lo logro comprender a ver si lo pongo primero inserte el disco para escribir una nueva palabra clave igual es que lo tengo que usar primero que había una puerta por ahí donde estaba esa puerta donde coño estaba esa puerta por aquí cocina aquí tengo que poner esto ya que estoy aquí no no lo tengo que poner aquí lo tengo que poner en el pasado aquí no hay que ponerlo volviendo al pasado quiero buscar la puerta aquella esa puerta estaba tío donde estaba esa puerta tío tengo que ir así al pasado primero y a lo de la puerta a la principal anda coño aquí mira donde estoy es verdad no aquí no hay nada tal gilipollas ese por ahí paseando bueno pues nada vámonos de aquí aquí no hay que entrar en esta puerta blanca no hay que entrar para nada porque que hay ahí no hay nada más eso está investigado voy a irme al otro lado mira este gilipollas aparta si si tu corre 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 igual me pillas eso estaba por aquí no o no 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 cuarto de baño público que no quiero estaba eso he estado antes creo que es por arriba subiendo las escaleras pero es que también quiero ir a la a la sala de de lo del pasado a la sala de proyecciones corre corre caroline a ver déjale que suba por una de estas creo vestidor está el flipado este y si me meto aquí no pero por aquí no creo creo que por aquí no es lo de las habitaciones no sé a ver espérate creo que no es no me suena esto corredor del ala oeste a coño mira donde estoy la virgen espérate y aquí no hay nada o sea aquí tampoco hay nada o sea no sé para qué coño me he metido aquí la verdad estaba la puerta esa tío no debe estar muy lejos estaba esa puta puerta aquí por esta vamos a hacer la prueba a ver pasillo del comedor esto ya me suena un poco más y aquí va a ser aquí si no recuerdo mal pero claro metiéndome por esta quizás a ver biblioteca no sé eh no sé yo tiene que haber un bicho allá arriba que flipa pedrito hace un ruido que me cago en su puta madre pasillo del segundo piso papeletas tiene ay que susto a por ahí es por aquí eh por aquí tiene que estar esa puerta tío en algún lado mírala coño ahí error no no pues no puedo hacer nada tengo que hacer algo en el ordenador para que luego me permita acceder a esa puerta el que tengo que hacer eso ya no lo sé espera espera un momento hay la escopeta casera flipas a ver estaba la sala de reuniones aquí no creo aquí es vale vamos a entrar y para acá y para acá y ahora aquí abro esto tengo que meter esta movida ahí y ya nos podemos ir de aquí y ahora cuando vuelva al presente lo rescato lo rescato y ya está ya tengo el molde pero el molde habéis entendido ¿no? bueno lo rescato no sé si rescatarlo o esperarme a que vaya a usarlo porque igual se derrite bueno no porque he perdido la sangre no creo que funcione así vale tengo que hacer algo en el ordenador por huevos sigo teniendo unos cuantos objetos que realmente tampoco sé si los voy a tener que usar otra vez ir a coger el este vale vale pero esto debería estar hecho un medallón hecho con sangre congelada y señor pues una cosa que tenemos ya pues no creo que pueda hacerle nada vale pues esto está hecho aunque puedo seguir abriéndolo eh ah pero no me deja interactuar no puedo hacer nada ya aquí esto está finiquitado vale ehm voy a salir por aquí hacer tengo que hacer algo aquí en el ordenador necesito poder usar ese disquet pero no sé cuál es la clave tío no sé lo que tengo que hacer exactamente pues examinas esto miras aquí pone 3 más 6 menos 9 y yo doy a entender que es lomar más tisa es una t o es una x o que cipo eso es una t ¿no? igual es que no es una t tisa claro es que si tiene que ser una t porque aquí está tamar o samar es una x no creo esto no lo puedo combinar con nada ¿verdad? esto lo metes aquí escribe una nueva palabra clave pulsa enter para aceptar voy a probar con marsha a ver creo que no va a ser así pero va está protegido contra escritura y como hago yo para quitarle la la protección ahora sí ahora sí ahora sí coño está tenías que darle a esta pestañita de mierda para quitarle la protección contra escritura es que no me jodas ala vámonos yo he vivido los disquetes yo he llegado a tener juegos en disquet pero yo no sabía eso de la protección contra escritura no tenía ni puta idea la verdad por eso he me ha dado antes por mover la pestañita esta por mover esta movida esto sí lo sabía pero esto de aquí no claro vale ha es tes ti тем que o ¡Gracias!